Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Y bueno, este video nace de una pregunta de un suscriptor Gracias por hacer la pregunta Y pues bueno chicos, parece que tienen alguna duda De que si vamos a tener ofertas sobre el buen fin Y pues de mi parte, puedo decir que sí Porque ya esto ya se aplicó hace un año Y pues ya es temática, como la navidad, como Halloween El que hagan estas ofertas Y pues nada chicos, la oferta que tuvimos hace un año era del 50% Y era lo más barato que podías comprar algo Porque no había un descuento real Te ofrecieron un descuento en lo que eran las cajas Y siempre lo hacen Pero yo creo que eso es un poco de parte del juego De estrategia, no es realmente que sea un descuento Sino que si tú ves un descuento en algo Un jugador nuevo pensará que Bueno, se me cortó aquí Y bueno, rayos Pues bueno chicos, la conexión ahí haciendo un poco Pues molestando, por así decirlo Y entonces si entra un jugador nuevo En cualquier día Y empieza a jugar el juego Y ya trae la conexión Pues va a pensar que estas ofertas Son únicas e irrepetibles O sea, ni va a querer gastar En cambio un jugador que lleva mucho tiempo Es un precio normal Muy estable Que siempre va a estar así Y pues bueno Esta oportunidad se da con el Wealthy Y pues nada chicos Espero que haya aclarado su vida No se preocupen No hay descuento Y pues esperen Si quieren comprar una caja Si quieren comprar este Algo específico Puede haber este descuento Vamos a ver como se aplican Y pues esperamos que sean buenos Como comento Hace un año fueron del 50% Y pues eso era muy raro en ese tiempo No había muchas cosas Pero las cosas que había Eran muy caras Así que pues bueno Era un poco de ayuda Ahorita actualmente El precio de todo Ya ha bajado un poco Y pues ya es muy fácil comprar algo No digo que sea caro Pero antes pues yo no tiraba suministros No tiraba ruletas, cajas Y pues no tengo un video sobre eso Pero bueno Yo aquí dejo una imagen Para que tengan una idea ¿No? Del tema del Wealthy Bueno chicos Yo me despido Espero que vayamos a este video Nos vemos hasta luego Bye Pues adiós